La Red por la Defensa de la Democracia criticó la suspensión indefinida de las sesiones del Pleno del Congreso, por lo cual exhortan a cumplir con su obligación constitucional de legislar y trabajar. ...se traduce en problemas en áreas críticas como la salud, la educación, la seguridad y otros. Desde una perspectiva de los derechos humanos, la parálisis legislativa socava los derechos políticos de la ciudadanía al impedir su participación en la toma de decisiones públicas a través de representantes libremente elegidos. Parálisis legislativa se traduce en problemas en sector salud, educación y seguridad. Cuestiona la Red por la Defensa de la Democracia. ¡Gracias!